No soy tan malo como parezco, yo soy un escolta a veces violento No te sorprendas si no hay desarmado, botas militares también con chaleco Pasa montañas también con granadas, revisto de negro depende el terreno Defiendo el cartel de los que se pasan, ese es mi trabajo, protege en la plaza Pero mi persona tiene un defecto, es mi corazón que fácil se enamora Con un solo beso apunta directo, el libre efectivo fácil se retona Pero en el amor soy más bueno que el pan, no llevo granadas, no soy talibán Más bien soy tu esclavo, no uso pechera, con un solo beso me puedes matar Ya no soy violento cuando estoy contigo, despide la espalda y disparo cupido Bien encapuchado, bien camuflaqueado, que no me di cuenta que era mi enemigo Estando contigo No soy tan malo como parezco, yo soy un escolta a veces violento No te sorprenda si me ves armado, botas militares también con chaleco Pasa montañas también con granadas, revisto de negro depende el terreno Defiendo el cartel de los que se pasan, ese es mi trabajo, protege en la plaza Pero mi persona llora un defecto, es mi corazón que fácil se enamora Con un solo beso apunta directo, el libre efectivo fácil se retona Pero en el amor soy más bueno que el pan, no llevo granadas, no soy talibán No pienso en tu esclavo, no uso pechera, con un solo beso me puedes matar Ya no soy violento cuando estoy contigo, despide la espalda y disparo cupido Bien encapuchado, bien camuflaqueado, que no me di cuenta que era mi enemigo Estando contigo